Gracias, nos encontramos en este momento en el Liceo de Cidia Pepín, aquí en San Francisco de Macorís, donde los estudiantes están manifestando, exigiendo varias reivindicaciones. Entre estas, están exigiendo un frise, también un personal médico, profesores y el arreglo de la cancha. Vamos a escuchar a un estudiante sobre las diferentes problemáticas que hay en este centro educativo. Que no, que falta leche, falta frise y la leche la está andando caliente, así no se puede dar caliente. No se puede dar porque mucha gente se está enfermando y los pan duros, viejos, falta medicina, falta profesores, arreglar la cancha, falta todo eso, faltan varias cosas que aquí tienen que arreglar y salimos a la calle para ver si no reciben eso. Así es que se encuentra el Liceo de Cidia Pepín en este día, donde los estudiantes se están manifestando, exigiendo reivindicaciones para este centro educativo. Miren, como ustedes pueden observar, han incendiado pues neumáticos, han tirado basura en la calle aquí, en la periferia del Liceo. En todo lo que tengo hasta el momento, más adelante continúo con ustedes para ayudarles a ver más informaciones de lo que está ocurriendo en el Liceo de Cidia Pepín de San Francisco de Factorís.